...al presidente Ollanta Humala, continuando con su agitadísima agenda de trabajo el día de hoy, estuvo más temprano en San Juan del Urigancho, con el secretario general de las Naciones Unidas Banquimú y ahora está también con esa máxima autoridad de las Naciones Unidas en Palacio de Gobierno. Escuchemos. De esta manera entonces el presidente de la República promulga la ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Esto en el marco de la realización de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, CO-20, que el día de hoy llegará a su clausura en nuestro país. Palabras del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Banquimú. Señor presidente, señora primera dama, distinguidos ministros, señoras y señores, buenos días. Es un gran placer estar en el Perú una vez más, a mi tercera vista como secretario general. Me gustaría agradecer al presidente Ollanta Humala, al gobierno y al pueblo del Perú por su carrosa bienvenida y hospitalidad. Señoras y señores, déjenme hablar en inglés. Delegaciones de alrededor del mundo están aquí en Lima, para la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Quisiera agradecerle al presidente Humala por su liderazgo en estos temas tan críticos a nivel global. Quisiera también agradecer personalmente al ministro del Ambiente del Perú, señor Manuel Pulgar Vidal, quien está actuando como presidente de la COP 20, por todos los esfuerzos que ha puesto en organizar y en ser la sede de este evento importante a nivel global. Asimismo, quisiera reconocer y agradecer al ministro de Relaciones Exteriores, al señor Gonzalo Gutiérrez, quien es amigo mío hace muchos años, y un gran colega. Permítanme también agradecerles por el gran liderazgo demostrado por el presidente Humala y su personal, por su trabajo en favor de la humanidad, no sólo para el desarrollo y el progreso del Perú. Perú, bajo su liderazgo, está logrando algo muy importante para la humanidad, logrando un desarrollo sostenible. Tenemos que trabajar de manera cercana y de manera muy fuerte para hacer que esto sea ambientalmente sostenible, y eso es exactamente lo que ustedes están haciendo bajo liderazgo del presidente Humala, y quisiera agradecerles por ello. Esta es la octava reunión de la COP a la que asisto como secretario general de Naciones Unidas, y tengo una sensación de optimismo, y veo que es el momento para la acción. Este nunca se ha sentido tan alto. Entonces eran las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en esta ceremonia en Palacio de Gobierno, junto al presidente Jean Taumala. Ellos acaban de promulgar esta importante ley de crecimiento.